qué tal colegas del canal estamos en un vídeo más en esta ocasión una sunshine m11 una camarita de microscopio bastante buena de muy buena calidad altamente recomendable un precio pues relativamente bastante económico ahí pueden ver que tienen entrada hdmi entrada de usb micro sd aquí es donde va esta parte del de la camarita que es como el adaptador para el microscopio trinocular y es muy fácil ajustarlo simplemente le dan a ustedes la vuelta lo sujetan o bueno lo enroscan bien un poquito fuerte y entre esa parte justamente así como como se está viendo en el microscopio y con una llave allen van a sujetar también en esa parte para que no se esté moviendo a la hora de que ustedes muevan ese enfoque que es esos bordecitos como como negros bordecitos como de retángulos que se ven ahí ese sería el enfoque para que de repente pues queda un poquito más alta la imagen y se desenfoque entonces con eso puedes darle como que un enfoque extra directamente a las a la cámara en sí no tanto ya al microscopio sino a la cámara en sí entonces bueno pues he estado probando esta cámara un rato la verdad es que no he grabado mucho con la micro sd les recomiendo tener una micro sd bastante potente de buena capacidad y configurarlos muy rápido bueno yo lo ocupo mayormente con una con el cable usb directamente a la lab solamente abres la app de cámara que viene en su laptop y si tienes este webcam de la misma laptop por ejemplo en este caso pues simplemente le das ahí donde está ese icono de la cámara y te va a salir ya tu cámara de microscopio no que es así como se ve en esto conectado directamente con este cable usb que se ve aquí y pues va directamente a la cámara se ve sin conectar por ejemplo la alimentación que pues pueden conectarlo obviamente o si no con el hdmi con el hdmi y solamente así van a poder tomar toda la calidad en esta en esta imagen que ustedes están viendo son 1080p por 1920 es calidad de este full hd a 60 cuadros yo les recomiendo grabar en esta calidad se va a ver mucho más fluido y a pesar de que la cámara puede soportar hasta 2k me parece o 4k la verdad es que se va a ver mucho mejor lo corres a más cuadros por segundo entonces en este ejemplo se puede ver con mayor detalle la calidad de la cámara en sí yo creo que es bastante buena y para lo que sea que la vayas a ocupar está excelente entonces no creo que necesites más si estás comenzando quizás puedes bueno necesitas comprar algo mejor algo más sencillo la verdad es que esta cámara la sunshine m11 el parecer en méxico está como unos 200 dólares más o menos pero hay otras marcas que prácticamente lo mismo entonces aquí lo que te recomiendo es que el cheque es la la versión del lente creo que esta lente es un panasonic entonces el lente el chip digamos como que de imagen es lo que importa se me fue el nombre real entonces es lo que importa y lo que te va a dar la imagen y si quieres este ver esta estas tomas directamente sin ninguna pérdida lo subí en un link de mediafire que lo puede te lo voy a dejar aquí en la descripción para que tú lo descargues y las veas desde tu laptop o tu celular sin pérdida de calidad 1080 a 60 cuadros no pesa mucho como unos 200 megabytes entonces si quieres ver esta esta pequeña grabación que hice con toda la calidad sin pérdida pues te voy a dejar el link abajo para que puedas descargarlo entonces colegas les dejo este pequeño review la verdad es que te lo recomiendo bastante no es muy cara creo yo y bastante útil muchísima calidad ahí puedes ver la entrada del cargador y recuerda que toda la calidad solamente la vas a poder tener con hdmi y esto ya incluye su cable citó su carga su cable de alimentación y ahí puedes ver la micro sd yo te recomiendo una de 64 gigas o 128 si es que te vas a dedicar a grabar aquí puedes ver otras imágenes también de la cámara entonces pues bastante recomendable no es muy cara y te ofrece muchísima calidad colegas no me queda más que decirles y agradecerles porque se suscriben al canal dejen sus comentarios si tienen alguna duda o pregunta o alguna sugerencia con todo gusto los voy a leer y seguimos pues haciendo más reviews o haciendo más opiniones cosas vamos a seguir subiendo vídeos prácticamente seguidos y ojalá y se puedan suscribir nos ayuda bastante nos vemos en otro vídeo bye